Guardia Nocturna Presuntos asaltantes Por lo que algunos vecinos se percataron del hecho E informaron al dueño de lo sucedido Por lo que se dieron a la tarea De emprender la búsqueda y perseguir al asaltante con el vehículo Por lo que fue en los cruces de la calle Longinos Cadena A su cruce con la calle Teodomiro Manzano Donde lograron darle alcance al asaltante Ya en la colonia Polanco Fue donde se logró detener al conductor de la camioneta robada Aparentemente se le dio alcance Impactando la camioneta Honda CRB con una pick-up en color blanco El asaltante resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego En una extremidad inferior izquierda Por lo que fue detenido por policías de Guadalajara Y entregado a servicios médicos para recibir atención El presunto asaltante será puesto a disposición De un agente del Ministerio Público Reporto para Guardia Nocturna Armando Villarra La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada Contado en pocos minutos para que estés bien informado En Guardia Nocturna Express Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana Para informarnos de todo lo acontecido En noticias, inseguridad, reporte vial Y la información al momento En vivo y en pocos minutos Soy Jorge Benetti Y te espero de lunes a viernes El 10 de la mañana Guardia Nocturna Express ¡Ah! 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 ¡Gracias!